Tú, 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 te haces la espectácula, ya te comiste dulce, ahora te quiero reponer. Y con ella, yo termine con ella, no me lo enredes, que no quiero saber de ella. También me lo quédame con aquella, mañana amanece con otra, porque al final todas son locas, son locas. Y con ella, mejor me quedo con aquella, y después aquella la cambio por otra, porque al final todas son locas, son locas. La loca no tiene sueños, la loca no tiene sueños, la loca no le importa que le entregue el paraíso, la loca no te descarga si andas palmao y tu risa. Por eso ni tú ni ella, ya que ella la cambio por otra, porque al final todas son locas, son locas. Todas son locas, son locas y de lo que le toca. Todas son locas que te buscan una causa, son locas todas y las guayas jalen pa' usar caritas duras. Y de concreto, tienes más mía que pa' meto. Desconsideración. Falta de respeto. Desconsideración. Falta de respeto. Ya tenemos mía que pa' meto. Falta de respeto Dele más mía que el palmeto 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 Tante tranquilo, cóntate quieto Mira, mira Cree en tu que va a jugar Con mis sentimientos Yo ando alejado En mis míticos cuentos Cree en tu que va a jugar Con mis sentimientos Y tu marido es tremendo penco What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck